Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay with me. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Stay loud. Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo. Dale pa' un lado, pa'l otro lado. A mí que me importa el dinero, a mí que me importa la fama. Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas. Estos artistas no son hombres, todavía hacen VIP en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de univo casino Tremenda pinta, always cookie Graduate even no I play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida Sube la mano pa' arriba, una mano pa' arriba Sube la mano pa' arriba, a gozar la vida Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado A mí qué me importa el dinero, a mí qué me importa la fama Aquí lo que importa es salud, familia, el futuro, los niños y las amas Estos artistas no son hombres, todavía hacen baby en la cama Lo que son es actores, porque le encantan el drama That's what I say Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Es la invasión de los latinos, todo el mundo bienvenido No le gustan que sigan su camino, siempre vestidos de univo casino Tremenda pinta, oh, es cookie Graduate even, no va' a play hooky Negativo a positivo, es la verdad y siempre te lo digo Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sube las manos pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sube la manos pa' arriba Sube la mano pa' arriba, pon la mano pa' arriba Sobe la mano pa' arriba, una mano pa' arriba Sobe la mano pa' arriba, vamos a la vida Gregor Salto, Buda, Papayo, Mr. Worldwide, dale Echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay with me, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Stay loud, echa pa' allá, todo lo malo echa pa' allá Sobe la mano pa' arriba, dale pa' abajo Dale pa' un lado, pa'l otro lado Sobe la mano pa' arriba